Gracias por nuevamente esa invitación. Tú sabes que todo lo que se ha manifestado se ha dado cada una de las predicciones paso a paso. Tú hablaste algo a propósito de Amelia el día pasado. Claro, cuando tuve la última vez acá que tú me preguntaste qué sentía yo de Amelia, y yo te dije, hay una situación que viene con ella la cual va a ocurrir de manera repentina y rápida. Mira qué ocurrió. Y fíjate que esa situación allí no está de buena manera en ningún sentido. Y acuérdate que habíamos hablado de Mercurio Retrógrado, que eran las conversaciones, situaciones que se estaban moviendo en ese momento, de las cuales la gente nunca está pendiente a los movimientos que están en ese momento. También dije de una energía que estaba en el ambiente de acá del programa, donde también hablé y dije que podía salir una persona, hombre, y fíjate que son situaciones que se van moviendo a medida que uno va canalizando cada una de las energías que están aquí. Entonces, Soraya, actualmente, ¿considera usted que Amelia se va a ver como involucrada? ¿Sale o se queda con Alofoque? Fíjate que aquí hay una situación que tiene que ver con ella. Hay movimientos que están de manera imprevista, impredecible, donde ella está a la defensiva en este momento. ¿Se queda en Alofoque? ¿Sale? Es una situación que en este momento está como en una conversación. Es como se va a dar un espacio, un tiempo por los problemas que hay en este momento con ella. Hay una situación de indecisiones de ella, como si fuera una pequeña bipolaridad de ella. Fíjate que aquí ella tiene que pasar una situación de cautela y precaución con esta situación de esta persona que no va a terminar nada bien tampoco con él. Cuando tú hablas de que no va a terminar nada bien, ¿tú entiendes que va a haber problemas entre ellos, que él quizá la obligaba a que ella publicara la foto de él como pareja o entiende que él se va a retirar o que viene una rotura entre ellos cuando pase todo este proceso? Fíjate que aquí hay unas cosas que se descubren. Situaciones que se van a descubrir de parte de él, del gallero, ¿verdad? Que ella lo va a manifestar de manera negativa porque va a haber un cambio, pero no es ahora. Ella tiene una obsesión con este hombre. Ah, no, está enamorada. Aquí hay una obsesión. Yo lo que veo es una vaca. Espérate. Yo lo que veo es una vaca. Bueno, pero la vaca, bueno, es una vaca, pero en este caso vamos a sacarte un gallo. Pero fíjate tú, hay una comprensión que hay una obsesión que tiene que ver ella con él. Pero esto no va a terminar en nada bueno porque hay cosas que van a salir ocultas de este hombre y van a haber como ciertos impases en esta relación. Y con respecto a la llegada nuevamente con Alofoque, va a haber una conversación porque ella necesita tener paz. En este momento necesita tener tranquilidad. O sea, Soraya, usted quiere dejar dicho con esto que todo lo que ella está haciendo no al final del día no va a valer la pena. No. Pero lo que queremos saber en sí es esa conversación que usted dice que ella va a tener con Alofoque. ¿Qué resultado positivo pueda obtener ella? ¿Usted cree que se queda, se va? ¿O él la va a hacer que ella deje el gallero para poder darle el trabajo también porque se puede dar esa situación? Mira, toda la energía de ella ahora en este momento está de cabeza. Toda la energía de ella no está bien. De cabeza significa que las cosas tienen que ella tomarlas de una manera diferente. Tiene que cuidarse también de la salud porque no está muy bien ella de salud. Entonces, en este momento, con respecto a lo que maneja con Alofoque, es un momento de quietud, como vamos a decir, como unas vacaciones. Luego van a hablar para ver si ella entra nuevamente, pero es como que ella lo va a pensar. Ok. En el caso de Tamara, ¿qué piensa Emilio? ¿Queda preso? ¿Es un caso más complicado que el caso de Amelia? ¿Qué ve? Oye, mira esta carta. Mira los problemas, la tristeza que hay en esta situación. Aquí viene el comienzo y el final de una energía que tenía que ver con él. Aquí hay una angustia, una situación que van a llegar a acuerdos, manifestaciones que tienen que ver con otras cosas que van a salir a la luz de él y de ellos, en donde definitivamente él no es una persona digna. Mira lo que aparece. ¿Qué es carta esa? ¿Qué significa eso, Soraya? El juicio. ¿Juicio? ¿Habrá un juicio? En los casos legales va a haber un juicio. ¿Él no es una persona como oculta cosas, tú crees? Él oculta cosas. Fíjate que no se va a manejar de buena manera porque hay cosas que él todavía no ha dicho de verdad. ¿Ok? Van a salir a la luz. Van a salir a la luz y con esta situación de... Y la madre de ella está ahí. Aquí está la reina que es la madre. O sea que sí. La madre tiene razón en lo que ha ocurrido. Sí, ella tiene una pena, una tristeza, pero Tamara no quiere aflorar esas situaciones que tienen que ver con esta batalla y esta lucha que ha tenido ella. ¿Está dispuesta a ella por amor quizás? ¿Que deja a la madre en vergüenza? ¿Qué tú crees que pasó en una división familiar? ¿Un divorcio? ¿Qué va a pasar? Aquí está la traición. ¿Qué desierto tiene exactamente lo que dijo la madre de Tamara que él le había quitado los bienes a ella y que él la tiene como una loca? Sobornada. Es así. Fíjate que aquí aparece la justicia, el asunto legal, esto va para largo. Esto va para largo. Esto va para largo porque hay cosas que se van a empezar a saber y van a empezar a salir a la luz porque ella creo que es el momento que se va a sentir salvaguardada y hablar un poco más de la verdad que existe en relación a esta pareja. No lo va a perdonar ella, o sea, ella va a dejar que el proceso de la justicia siga su curso. Aquí no va a haber... Vamos ahora, vamos a pararnos aquí, yo quiero que tú le tires a la invitada de hoy a Rosa la carta, claro, porque aquí los invitados, tú quieres que yo la pare, ¿verdad? ¿cuántas? Tres. Vamos a ver, no, pero primero a ti, Harry, por favor. no, a ti no es a ti. No es a ti. Es tú la invitada. ay, ay, vamos a ver, vamos a ver esto. Sácala tú. Yo voy a sacar, manos limpias mi gente, vamos a ver. Ay, 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 yo le tengo miedo a Soraya porque Soraya cuando ha ido al show ha dicho, pero también hay un tema que hay que hablar que no me pueden dejar, ¿qué va a pasar con Wilson Suez? pero primero dígame ¿qué va a pasar conmigo? pero yo tengo un lío. Oye, mira, ¿tú quieres que yo lo diga? Sí, dígalo. ¿Tú quieres que yo lo diga? Dilo. Diga todo eso. La unión que ella tiene en este momento necesita tomar en cuenta y soltar esa pareja porque esta pareja no está de acuerdo con las situaciones que tú mueves. O sea, hay una situación contigo y con él que sí, que no es como una ambivalencia. Si haces esto no le molesta, no le gusta. Si haces lo otro tampoco, pero entonces si tú quieres mover una energía es como que hay una manipulación de parte de él hacia ti. Así que mi recomendación suéltala. Bueno, pues como ustedes escucharon, esto da miedo porque en verdad creo que sí, que más o menos vamos por ahí. Pero queremos saber brevemente también qué va a pasar con Wilson Suez y la Ronnie. ¿No? Tíralo usted ahí. Ponemos en pantalla, ahí están los números. Yo vengo como representación de Soraya. Ahí están las redes para información. Usted puede llamar para cita también en consulta a los números que están ofreciendo Wilson Suez y la Ronnie. ¿En qué va a parar esto? Vamos a ver. Hay un conflicto. Fíjate tú, aquí hay una cosa que él da y recibe. Ay, así me mueve mi amor. Así me mueve. Da y recibe. Pero fíjate tú, aquí hay una situación que tiene que ver con conocimientos de alegrías y tristeza, de cautela y precaución entre los dos. Situaciones que tienen que ver con una energía negativa de ambas partes donde él va a tener que bajar la guardia y pedirle disculpas. ¿Quién? ¿Wilson a Ronnie o Ronnie a Wilson? ¿Cuál de los dos? Wilson a Ronnie. Pregúntate tú ahí, Harry. ¿Aquí? Sí. ¿Una? ¿Wilson? Ronnie. Bueno, aquí van a salir cosas ocultas de los dos. Bueno, esto pica y se extiende. Fíjate que aquí hay una cosa oculta que se está moviendo entre los dos donde él va a hablar, Ronnie va a hablar, va a decir lo que siente y lo que hubo o lo que no hubo y de ahí para adelante entonces las cosas se van a tornar de un color oscuro. O sea, que había gato encerrado, mi gente. Sí, muy fuerte. Mira, son ellas de loquitas a todas atrás de él, no es el que las sale a buscar. ¿A quién? A Wilson. Es muy fuerte. Mira, Soraya, antes, ahí están los números en pantalla, quería hablar algo de qué está pasando también en tu caso. Mira, hay una situación en este momento que yo le voy a pedir al alcalde de Manabao, Rafa, que esté muy pendiente de una situación que se está moviendo en unas tierras que están ubicadas allá en Manabao de la familia Hernández, la cual tiene una litis que deberían estar al pendiente porque están construyendo en estas dichas tierras sin un permiso ni una autorización sobre algo que tiene un proceso legal. Así que yo le pido encarecidamente al alcalde de Manabao que ponga cartas en el asunto. Gracias. Soraya, gracias. Los números se los ponemos en pantalla, nuevamente de nuestra gente de fuera y de aquí de Estados Unidos también puede comunicarse con Soraya Santana, vidente y las redes sociales y gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Síguelo, viole. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.